Hola Comiquera, espero que estén muy bien. Hoy estamos en un podcast más de Bienvenido a Casa. Hoy junto a Leito y a Yoshi. ¿Cómo están, mis hermanos? Todo bien, Maquito. Vamos, aquí vamos. Que dicho más, Leito. Saludos a todos. Te veo como... Ah, bueno, tranquilo. ¿Cómo haces esto? Todo bien, mi hermanito. Espero que estén muy bien. Yoshi, ¿cómo has estado, mi hermano? Todo bien. Hoy vamos a estar dibujando Paginita de Sangre de Reyes para ver si lo podemos terminar a fin de año, pero hoy con el plus de... Mire usted, ¿quién aparece en la página? Mire usted. El más grande. Por primera vez en un cómic, el Mago. Salí en la portada, pa. ¿Ese cómic, se lo puede firmar, Mago, chiquillos? Sí, Mago es personaje oficial. Qué pichudo, ma, me voy a poner a mariquear y todo, bueno. Yo le pido firmar, Mago, guau. Qué pichudo, Mago. Muchísimas gracias, Yoshi, de verdad, por tomarme en cuenta en salir en su cómic, de tener un papel bastante pichuillo, como he dicho, Mago. Espérate, 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 para que lo vea ya actuando en el número tres. No, solo sale hablando, pero en el tres... Sale ya. ...donde se desata. Qué bueno, Mago, qué bueno. Mago, aquí es John Simba, ¿cómo están? Buenas, buenas, muchachón. ¿Cómo va? ¿Es John Simba, weón? Eh, ¿qué pasa si me vas? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo te la foto de Miles? Me parece muy obvio. Es que me ha sido un superfán de Miles. Tiene hasta la película en japonés y todo. ¿Cuál es el leo? Ya se acuerda. ¿Qué? ¿Cuál es el mago que le estoy diciendo? ¿Se va a estar haciendo el de los dreads de la manga? Ah, sí, sí, sí. Exacto. Ese mismo, weón. Es un monstruo. Es súper fan de Miles. De hecho, el malo os contaba una vez que él es el... que Miles es el... el Spider-Man que más le gusta al, weón. O sea, que desde que los salió, el man fue el que le gustó más. Que Peter, weón. Por dicha, weón, mi Spider-Man favorito vuelve en noviembre, weón. Muchísimas gracias, Wells, por cagarse tanto en Spider-Man que tuvieron que traer a Superior otra vez, weón. El Superior. Hay que ver si lo escriben bien, ¿verdad? Es bastante bueno. A mí me gusta muchísimo el verón de Superior. George Lucas fue el que escribió Star Wars y también hizo el episodio 2. ¿Quién? George Lucas fue el que escribió Star Wars y también hizo el episodio 2 y a J.J. Binks. Entonces... Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y Chris, ¿cómo estás? Bueno, chico. Digamos, es que de Superior, la primera serie dicen que es una joya. La segunda no. Pero la del 2018 dicen que es regular. Madre, sí. La primera es... Madre, leo, leo, leo. Es muy, muy, tú, Anis, madre. Saludos, Tien Frío. Vení a ver si las inclinaciones del clima ya terminaron de regresar a San Carlos. Madre, hoy tenemos un tema bastante jugoso, ya que vamos a hablar de jugoso. El mitra, leyenda, ya, ya, ya. Madre, qué madre, ya, ya. Madre, hoy vamos a hablar de lo que nos viene a futuro para los cómics americanos, que fue lo que más se anunció. También vamos a hablar de lo que hizo el creador de la saga, porque ahí estuve leyendo que el Madre es un pan de Dios y que el Madre trató a los fans como si fuera, Madre, que todo el mundo está, pero ha vuelto, se ponen barraba en aceite, güey. Es un monstruo también. No le da vergüenza, pero nada. No, Madre, el famoso Makoto. ¿Qué es Fujimori? ¿Makoto qué es? Leito. Bueno, bueno. No sé si. Es que el Madre tiene un apellido bastante conocido. Makoto. Yukimura. Ajá, Yukimura. Gracias, gracias. Madre, bueno, vamos a empezar. Primero que todo, para explicarles a la gente. Madre, ¿cómo estás, mi hermanito? Espero que estén muy bien. Recuerda que hoy hay rifa de parte de Ciudad Manga hasta el final. Para que se vayan conectando. Ven, por milagro del señor, empezamos casi, casi que a la tarde. Pero bueno. Madre, el Sandigo Comic Con, originalmente, se trataba de cómics. Mucho, 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 mucho tiempo atrás, cuando inició, era 100% de cómics. No había ni películas. Habían, obviamente, tiendas de cómics, eran los artistas, etcétera, etcétera. Como su fama creció, se fue ya haciendo un poquito más popero, digamos. Y se expandió a lo que son películas, series, y se dejó muy debajo. Leí toquemos que ya ha ido. Se dio cuenta que se dejó muy por debajo lo que es la industria del cómic en general. Este año, y gracias a la huelga de escritores y actores, Marvel y sí, aunque ya habían dicho antes que no, antes de la huelga, pero por algo se lo lían, no anunciaron absolutamente nada del MCU ni el DC. Pero la huelga también, ¿no? Correcto, correcto. Y muchas compañías de cine, llámese Lion Gates, llámese Universal, también dejaron de lado el Sandigo Comic Con para promocionar sus franquicias. Sí hubo franquicias, como Nickelodeon, con Paramount, por la vara de Tortugas Ninja. También hubo, si no me equivoco, hubo, bueno, pero ese fue el lado de cómics. Entonces, eso le dio mucha oportunidad porque hasta el propio Jim Lee lo dijo el viernes, si no me equivoco, el sábado. San Diego Comic Con volvió a ser lo que era antes y el cómic ha vuelto a tener mucha fuerza aquí. Entonces, se dio la que la... O sea, debido a esto, se dio que los, las casas de cómics, tanto DC, Marvel, como Ablaise, la difunta, había otra casa de cómics también que había desaparecido. AWA, no. ¿Cuál? AWA. No, Aftershock quedó en quiebra debido a las malas ventas que tuvieron el año pasado, pero se había declarado en bancarrota este año en el Sandigo Comic Con anunciaron que ya se estabilizaron en números y van a volver a sacar cómics. Hay otra que está en bancarrota, weón. Hay DWS. Entonces, sí, sí, más, más han perdido un montón de platas porque también se le fueron muchas franquicias, se le fue Transformers, se le fue J. Joe, todo lo de Hasbro, se le fue Dungeons & Dragons. Entonces, más, este año se anunciaron bombas para lo que viene a futuro hasta decir basta, madre. Por ejemplo, madre, se le, se vino, se vino Varas, anunciaron, vamos a, vamos a empezar a hablar, digamos, de los anuncios, Billy y Sid tocaron lo que se viene para estos meses futuros y las casas independientes más que todo, Image y Dark Horse anunciaron también varas pesadísimas. Por ejemplo, uno de los anuncios más, vamos a empezar por casas, si quieren, yo los voy mencionando y ustedes me van comentando qué les parece. se anunció el nuevo enemigo a nivel Doomsday, dice Williamson, de Superman, que se llama El Encadenado. A Williamson no le creo nada, desde ya digo, a Williamson no le creo nada, weón. El más escribió Flash, bueno, los últimos cuatro, tres arcos de Flash y después hizo Pero bueno, y si le está poniendo ganas a posicionar a Superman otra vez, ¿verdad? Sí, sí, el más le estás escribiendo muy bien. El más va a matar a Lex Luthor, de hecho, ya el más dijo que va a matar a Lex Luthor, de hecho, ahorita viene un cómic de entre los anuncios que estamos hablando y empezando con Superman. Se anunció que viene un cómic de Black Label que se llama Los últimos días de Lex Luthor. Así en pequeñas cuentas, Lex Luthor cae en cárcel, le deja la compañía de Superman, Lex Corp, y el más básicamente está trabajando uno a uno con Superman, pues se dio cuenta que el más siempre ha estado sucking the big banana y en la cárcel, Dima, Lex Luthor hizo muchas varas malas, digamos, y en la cárcel la apuñalan hasta a punto de matarle, el más estaba utilizando, digamos. Algo parecido como al final de All Star. Algo parecido que al final de All Star, correcto, Joshua. Chiquillos, buenas noches, gracias por acompañarnos, Cero, gracias por acompañarnos, Kev. Entonces, mae, viene un cómic de Black Label escrito por Willerson que se llama Los últimos días de Lex Luthor que dicen en las malas lenguas según los rumores de pasillo de lo que se habló con Willerson en el San Diego, el más sí va a matar a Luthor. Digamos, sí lo va a matar, no se sabe cuánto tiempo va a estar muerto, pero sí va a matar a Luthor. Porque siento que ahora, mae, con estas noticias que se están dando, quieren darle como mucha fuerza a la nueva generación, llámese John, Damian y Trinity. Porque, mae, Tom Kim también habló en el panel de Tom Taylor con él, porque era el panel llamado The Two Toms, hablaron de las dos varas que venían, que es otra noticia que vamos a anunciar. Se anunció un nuevo evento para decir del lado de los Titans. ¿Qué se llama? Beast, Beast Earth, algo así. No, mae. Algo así, yo lo tengo, mae, yo subí la noticia, pero no recuerdo. Bueno, la verdad es que el evento se va a tratar, a lo que dijo Taylor, es que se va a tratar de que un, un alien interplanetario llegue a la Tierra y no hay forma de tener, digamos, el más tan masivo que el, a lo que se da a entender es el Apex Predator de la raza de Starrook, que me suena actualmente, me suena muy diferente. Entonces, mae, supuestamente es el depredador natural de Starrook y Beast Boy, como, ¿se acuerda que en New, creo que era en No New 52, lo que seguía después, Batman tenía un Starrook pequeño. ¿A ver? Ajá, Starrook, creo que se llamaba el mae. Eso no fue en, eso no fue en metal. Creo que fue en metal, sí, que el mae tenía el Starrook chiquitillo. Y se volvió Robin. Ajá, ese mismo, Beast Boy ya tiene el ADN de ese bicho y como Starrook es un, básicamente, un animal con inteligencia, el mae de Beast Boy se transforma en Starrook para combatir a este bicho y ahí es donde se libera todo el descaque y algo pasa con, entre esta vara de Beast Boy y, y la, y transformarse en Starrook y se da esta forma nueva, de eso se trata el evento, digamos. No, el mae no explicó mucho, obviamente, porque no va a poder pegar tantos spoilers, porque obviamente se va a cagar en todo si lo cuenta, pero, pinta bien porque la vara mezcla de Starrook, ¿verdad? Ese es de Taylor, eso fue lo que dijo Taylor en general con respecto a, es el primer evento que vemos de Taylor, a nivel, a nivel de escala de DC. Es el primer evento de Taylor, eso está interesante, y es que es el primer evento de Taylor dentro de la continuidad principal de DC, entonces es muy, sí, por eso. Exacto, es como decías goleitos, es muy tuanis, mae, además de que, mae, es muy pichudo la vara de que Starrook, bueno, Beast Boyce es la protagonista, porque yo siento que por ahí le va a meter el mae todos los problemas que pasó con la vara de Dark Christ en Infinity Earth, mae, de todo ese despiche. Yo espero que sea tuanis, o sea, espero que el mae realmente, el descaque, mae, yo espero que realmente el mae de Taylor se ponga la mano en el corazón y realmente escriba algo bien. Y saca un buen evento, sí. Sí, mae. Me gusta, me gusta que los dos eventos que anunciaron, ninguno de Batman, entonces está genial. Viene una Batman, pero ya está anunciado antes, por dicho. Ah, ya está anunciado, sí, sí, el de Zaharsky. Sí, el de Zaharsky, mae. De hecho, había otro mae, bueno, hablando de esa vara, entonces, Tom King anunció de qué se va a tratar básicamente el ron del mae. Diana se jala una torta, al parecer la mae va a matar a alguien muy importante del gobierno de Estados Unidos y se le declara a la mae como una fugitiva de guerra. Ya se ha visto antes, lo que pasa es que debido a eso que se da ahorita con respecto a Diana, mae, sale otro cómic que se llama La Guerra de las Amazonas, que es básicamente las tribus de las Amazonas de cada cabeza de la tribu de Amazonas junto a la reina Nubia contra el ejército de Estados Unidos. Entonces, por ahí va una vara también un toque diferente y bien toánismo. Está diferente, la cuestión es que van a tener que introducir, digamos, este, por parte de Estados Unidos, por ejemplo, algún tipo Iron Man, porque si no, salen pichaseadísimos. O sea, la idea está buena, pero salen pichaseados. Exacto. Pero eso no es un evento, ¿verdad? Eso es Ron. Eso es Ron de Tom King. El de Tom King, eso fue lo que contó y es que estoy buscándole el, ¿cómo se llama? El de Beast Boy One. El de, mae, ese que te comentaba del Ron de las Amazonas se llama Amazon Attack, de hecho, y es un cómic nuevo que viene para noviembre de este año. Pero eso está escrito por King también. Man, no, ya voy a buscar pero es es continuidad regular, digamos, es del universo principal. Sí, mae, digamos, el equipo, aquí está, ya encontré, mae, va a ser escrito por Josie Campbell y el artista es Vasco Georgie. Que había escribido Campbell, güey. Ya le digo, mae. Que había escribido. Escribido. Escribido, mae. Escribido, mae. Esta, no había, ese, no había escrito eh, sí, ella, creo que sí, bueno, ha escrito The New Champion of Shazam, que estuvo decente porque es como el descubrimiento de Mary Marvel, también ha escrito, ya te digo, leí, ha escribido, perdón, es que ese nombre me suena, weón, pero no sé de dónde. Es una muchacha, mae. O sea, esa madre no había escrito mae, leí, weón. Mae, yo creo que ella, mae, esa madre ha escrito películas, programas de televisión. ¿Cómo se llama la madre? Josie Campbell. Mae, ha escrito programas de televisión, está escribiendo Adventures con Superman, mae. De Mae, Adventures con Superman, esa es tan mala escritora. No se habla nada. Sí, sabe. Creo que puedo estar equivocado, no dice nada referente a la madre. Bueno, escribió Mary Marvel, la nueva de Shazam, voy a poner los comics de la madre más fácil. Porque me salió como los programas de televisión. Aquí, yo sí. Josie Campbell, sí, mae. Ah, escribió, escribió, ajá, esa de Shazam, tiene dos, dos de Wonder Woman. Ajá. Va a escribir Wonder Woman número dos, pero el backstory creo. Ajá. Tiene Lazarus Planet, Range of the Gods, que fue el que escribió esa vulgaridad de ahora. Tiene New Champion, Future State, Green Hunter, Wonder Woman 798, y New Champion, bueno, no ha escrito mucho cómic, ha escrito cuatro cómics. no ha escrito mucho cómic, güey. Hay que dar la oportunidad, Tiene dos de Lazarus, que es, este, The Adventure of the Gods, y Once Were Gods, sí, y tiene uno de Wonder Woman, Black and Gold, o sea, todo sea, todo lo que ha escrito, es el mundo de Wonder Woman, sí. De hecho, ahora para la que la gente sepa, la gente que no le digamos, o no saben sobre el mundo de Wonder Woman, Maddie, ya no es parte de la Shazam Family, en el sentido que ella ya no dice Shazam, a base de los dioses de Billy, porque, ¿cómo se llama la mamá de Wonder Woman? se me olvidó el nombre, Hipólita, es la nueva reina del Olimpo, ella derrocó a Hera, que había matado a Zeus, básicamente, entonces, ella la derrocó, tomó, la jerarquía del Panteón del Olimpo, y Mari había perdido los poderes, entonces, después de los Lazarus Planet, Mari, va con las Amazonas, pasa unas cosas con Hipólita, y Hipólita le dice que ella ocupa un campeón, ya que los hombres, obviamente, tiene su campeón, la ola magia de los hombres, tiene su campeón, que es Shazam, y bajo las palabras de las diferentes diosas, mujeres, le dan, ve, ella era guionista de Mad Adventure with Superman, ¿vieron? Gracias, le dan los poderes de Shazam, solo que con la versión mujer, por decir algo de las mujeres, entonces, ese estuvo muy, muy, muy tuyano, entonces, ahora Mari Marvel, básicamente, anda con las Amazonas, entonces, es vivido, me llamó mucho, el nuevo Last Running, y el Superior Spider, de hecho, vamos a hablar de eso también, ve, ella la guionista, me parece muy buena, en ese sentido, la serie me ha gustado mucho, no, después, ¿qué tal? Hipólita haciendo su propia agenda política, más, de hecho, no, la madre era una reina, porque la madre murió, ascendió, y estaba chill, la verdad es que con el Lazarus Planet, madre, era, se volvió, más loca, lo que ya era, en la mitología, y derroca Zeus, y, hace un complot con todos los demás, entonces Hipólita se agarra, y le logra ganar, digamos, madre, de las, de las noticias que pasaron, por debajo de la mesa, madre, Donny Cates volvió a, a la con, a los con, el corazoncito, era ese, no está fallecido, mi hermano, gracias a Dios, está vivito, pobrecito, gente, perdón, que atraece el caballo, y que no es tema, pero, hablando de, sí, con el, todo, ¿ya vieron el documental de HBO? No lo he visto, madre, no, no, está bastante bonito, está bastante, voy por el primer capítulo, pero, pero, me gusta como, como lo están planteando, como lo están hablando, el historia de DC, ¿verdad? Yes, recomendación, recomendación, mira, el sagotísimo, no, eso que estaba, a mí me gustaba mucho, pero, también, madre, lo que es, The Adventure with Superman, me encanta la Luisa, madre, me encanta como se, con el pelo corto, y la actitud de la madre, y todo, me gusta un montón, madre, y Claire también, siento que es un Claire demasiado, joven, digamos, me parece muy tuanis, pero, man, se llama, la historia de DC Comics, ¿verdad? ¿Es una cosa que se llama así? ¿Están ha hecho más? Sí, súper, bueno, no recuerdo cómo se llama, lo acabo de, pero sí, sí, lo estrenaron creo que esta semana, son tres episodios, y, y, y empecé a, a verlo ahora, entonces, yo como, por el primer capítulo, de entrada, es cosillas que, que creo que, que ya se han dicho bastante, pero, pero, está bien, bien planteado, con la, con la historia de, de la creación de Superman, de Batman, y todo eso, pero, está, está muy chido. Todo bien, madre, de hecho, otra de las noticias, que anunciaron también, de DC, es que se viene, madre, un nuevo cómic, de, la familia de, Batman, por desgracia, bueno, para mí, desgracia, básicamente, se va a hacer los, Oxiders, con una vara, que se llama el planetario, es una vara bastante vieja, que es, básicamente, descubrir los mundos, del multiverso, me gusta la temática, más no me gusta el equipo, es, digamos, los Oxiders, que es un equipo formado, bueno, hecho por Batman, en este caso, van a ser solo tres, va a ser, Bad Woman, Bad, Bad, Bad Wind, y otra, y otra más, más, buscando como, los universos del multiverso, que están muertos, y que fue lo que los mató, es como una vara muy de detectives, lo cual me llama bien la atención, no me gusta, que habiendo tantos detectives, pusieran a Bad Woman, y a, y a este condenado, de Bad, de Bad Wing, bueno, siento que no debió haber sido así, o sea, pudiera haber metido de Question, Marshmallow Hunter, el, el chimpancé, detective, ey, madre, o sea, yo estoy en ignorancia de los cómics, pero este, Tim Drake, no, Tim Drake, el mejor detective, no, no sé si está vivo, no, no sé si está vivo, sí, están las que hay que volar de ahorita, de Bad Woman, y tiene, es lo más importante de ahorita, tiene, madre, madre, de hecho, eso es una cosa súper extraña, al madre se le vendió como eso, además que el madre es, sí, pero, pero vieras que los últimos backstories que ha hecho, o sea, es que con el madre, buenísimo, madre, ah, sí, 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 muy, 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 muy bueno, no se lo veas, es que tiene en lo más mínimo, digamos, ahora estuvo muy tuanismo, porque es el que sí sabe escribir, digamos, ese tipo de cosas, madre, otro anuncio que dieron, bastante tuanismo, madre, de DC en general, es que anunciaron, tres, dos películas, anunciaron, animadas, por supuesto, Watchmen, animado, y, tiene Infinite Crisis, si no me equivoco, fueron los dos que han anunciado, así que no veo por dónde, porque me acuerdo que la gracia de Infinite Crisis, era saberse, todo lo que había pasado en los cómics, como 20 años atrás, exacto, no sé cómo lo van a, sobre qué van a montar la película, no tengo la menor idea, no, con mi hermano, también, otra cosa que anunciaron, es que, yo no entiendo, por qué, dejan que los editores hagan esto, pero bueno, Demian ha tenido mucho desarrollo, en los últimos años, la han escrito muy bien, de hecho, el cómic de Robin, de Demian, cuando va al torneo, de Parajas, ajá, muy chusos, a mí me gustó mucho, y la verdad es que ahorita, pero es Crazy, ah, ok, gracias, gracias, es Crisis en Tierras Infinitas, no Infinite Crisis, muchas gracias, la verdad es que el más, lo van a volver a meter al cole, a Demian, ah, en Batman, en Batman Superman, no, cómo es, Superman, Batman en Robin, es en el de Joshua, madre, sí, no, no, el nuevo cómic de Robin, es básicamente Robin, volviendo al colegio, y el más va a tener, su propia, su propio Hush, que es una mujer, y es como, para qué, no, 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 pero eso va a ser en Batman en Superman, no va a tener su propia serie regular, o sí, deben revisarlo, madre, si no estoy mal, es que eso va a ser en Batman en Superman, ajá, no, va a ser en el cómic de Batman en Robin, ajá, Batman en Robin, que es, es dibujado por Simón Dimeo, ese madre tiene un arte buenísimo, bueno, Simón Dimeo es un animal, con, de esas son las páginas que vi, que es un Batman como todo flaco, ajá, ajá, chivísima, están avanzadas, chivas de los artes, la portada de Brave and the Bold, de la que dibuja Dan, digo, la que dibuja y escribe Dan, la portada es de Simón, ajá, tiene unos artes de tortugas ninja, chiquísimas, sí, bueno, sí, bueno, todo, le cae a Simón Dimeo, es un animal, de hecho, es más exclusivo de DC ahorita, sí, y ese era de, de, de Boom, ese barco, él era de Boom, ajá, me dijo una vez un, un artista, artico, llamado, en serio, cuña, que Boom Studios, es el, la escuela de todo artista, que pasa 10 días a Marvel World, a mí, a mí me gusta mucho el de bien de ahorita, el de antes, ok, más, otro anuncio que me gustó muchísimo, porque a mí me gusta muchísimo el personaje, es que viene un cómic de SOT, solo de SOT, que se llama, eh, Neil Before SOT, y, no dicen, ok, no, no dice quién me lo va a escribir, solo no lo anunciaron, ah no, mentira, sí, va a estar para el 2024, va a ser escrito por Joey Cassie, y dibujado por, no, escrito por Joey Cassie, y Dan McDay, no sé quiénes son, y básicamente, son los últimos días, de SOT, en Krypton, y cómo fue que el madre, D, prácticamente hizo un golpe de estado en Krypton, es como una historia de él, además, madre, que se anunció, de Willenson, que le había comentado al principio, un mod, un villano a nivel Doomsday, que se llama, El Encadenado, se los voy a mostrar un toquecito, voy a quitar el de José, porque me parece el diseño más re mierda, que he visto yo en mi vida, madre, pero en el momento que deje de dibujar el personaje, Maco, me quita ya, ese es el personaje, es básicamente, el madre flaquillo, con Raúl Cuello, con un montón de cadenas, dice Willenson, dice Willenson, que el madre está, a nivel de Doomsday, puede ser que sacaron, puede ser que sacaron solo, como el sketch, más sketch que tenía, yo estoy casi seguro, que después del San Diego Comic Con, este más lo van a ver hacer, porque todo, porque se dio mucho hate, más, sí, 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 usted no puede poner un bicho, o sea, la idea del bicho, está interesante, más el diseño no, mucha gente, madre, nunca había escuchado, una loteña más grande que esa, más, mucha gente dice, que la idea que Willenson, pueda crear su propio, Doomsday, para el cómic de Superman, está bien, Superman ocupa un bicho, así de terrible, madre, para todo, lo que pasa, es que, si usted ve ahí, ese man no va, a menos de que ese man use magia, con las cadenas, esas cadenas, no van a servir, para ni verga, ¿me entiendes? Sí, no se ve, es la picha de las cadenas, es la hora, yo se había escuchado, una blasfemia más grande que esa, cuando, cuando, cuando los de Game of Thrones, dijeron que la batalla de la noche, iba a ser mejor, que la de Hems Deep, del Señor de los Anillos, esas son comparaciones, violentas, fuertes, declaraciones, y pero, el diseño, ese diseño, puede ser que no, pero también, es un diseño, pero por ejemplo, ¿qué se me hubo dicho? ¿lo agarra a mora? Sí, sí, o lo agarra, no se sabe, madre, pero José, usted tiene que, vea Dan, que también vamos a hablar, de lo que hizo Dan, que básicamente fue revelar, e hizo el arte de la revelación, ay madre, basta, José, ya me habías revelado todos los días, madre, de que, hicieron, bien, el anuncio, porque, Jean le anunció, la vara de Universal Comics, con DC, en el primer, cómic de Superman, Just the League, versus, Godzilla versus Kong, más, la primera portada, que se ha dado Dan, es una belleza, weón, bueno, también, porque, que hijo de pucha, ya más, weón, y también, quedan, 10, ahorita, en World Finals, los de, ¿cómo es lo de? Kingdom Come, los de Kingdom Come, si algún día, tienen miedo, de compartir una idea, recuerden que alguien, algún día dijo, ¿por qué no ponemos a Batman, a pelearse con Godzilla? con un, no sé, no sé cómo se llama, bueno, vi un dibujo, no sé si también es de Dan, de Lee, era de Jim Lee, que es donde va Superman, volando hacia Godzilla, ajá, buenísimo, que pedazo, que se ve como, como, como con el sol, como, como, en la película de Kong, ajá, qué clase de panel es ese, sí, hubo uno de Godzilla, que hizo Jim Lee, también muy bueno, contra Batman, ya encontré, en la hora de Taylor, se llama Beast World, ah, casi la pego, weón, yo dije Beast Earth, ajá, casi, casi, y el, y el, y el, y el, Batman Race, weón, ese más es un mouse, sí, ese más es un animal, sí, Batman Race es un animal, weón, ahorita está dibujando, Detective, con Batman V, exclusivo de DC, ahorita, eso es lo que está, esa es otra de las noticias, que iba a decir, madre, ahorita, hacen cruzones de Dragon Ball Z, y ponen a Batman, contra el óleo, y con una bala así, ah, bueno, ah, Batman, madre, pero madre, yo entiendo que tengan que exagerarlo, porque no tiene poderes, entonces, tienen que inventarse, cualquier, si no cabe en la historia, no lo metan, ese es el punto, correcto, 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 pero madre, volviendo a las noticias de esa vara, también anunciaron un nuevo cómic de Supergirl, que, y Powergirl, juntas, madre, separadas, pero van a expandir como los cómics de la familia de Superman, madre, también anunciaron una, súper importante, madre, ha aumentado un 35%, en los últimos seis meses, en el último año, por varias noticias, porque, este año, el año pasado, y este año, DC tuvo, más nominaciones que Marvel, para los Seisner, y ha tenido mejores reviews, en comparado a los cómics de Marvel, en general, digamos, de, de, de uno a uno, y, desde la entrada de James Gunn, entonces, madre, eso es una buena noticia, y es sumamente importante, madre, saber de que ahorita, en calificación, DC Standard, ¿cómo? ¿Cómo se ofende a alguien con eso? De que James Gunn hizo que subieran las, madre, el madre hizo que subieran las, de hecho, por el trabajo, o sea, no, no fue con el Soy Size Squad, ni, ni con Peacemaker, fue cuando ya el madre hizo, digamos, la cabeza del DC, eh, y, 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 las acciones subieron, y eso es sumamente importante, porque, madre, es, es bueno, le da un panorama, tuanis, madre, también, una de las palabras que más me llamó la atención, fue que, debido a la calidad de, de escritura, que se está haciendo ahorita en DC, en diferentes, cómics, madre, también les hubieron unas acciones, que es muy tuanis, madre, porque ahorita DC, arrasó, en ese, digamos, reventó todo, lo que estuvo nominado, madre, entonces, es una hora muy pichuda, madre, porque, sinceramente, Marvel hace mucho tiempo, que lo que tiene son, anuncios, impresos, de películas, síganos en cómics, madre, y por eso, madre, y por eso, DC está mejor calificado ahorita, de hecho, madre, ahora, vamos a hablar de los, digamos, de los Eisner, madre, bueno, y le sumo en esto, a nivel cine, le veo un futuro más prometedor a DC, pese a todo, que a lo que pueda presentar Marvel, porque Marvel, creo que ha tardado mucho, en sacar la, la carta de los X-Men, demasiado, por decirlo, y la de los Cuatro Fantásticos, hubo, ah, pero aún así, creo que los X-Men, o sea, los Cuatro Fantásticos, creo que es más para los fans del cómic, los X-Men, creo que es para el público en general, porque la mayoría de gente que no lee cómics, bueno, a mí nunca me llaman los Cuatro Fantásticos, pero la mayoría de gente que no lee cómics, lo que tiene es, tres películas muy malas, de, de referencia, entonces, de hecho, también anunciaron, que viene la máscara del fantasma en 4K, y vienen unas figuras, vienen unas figuras del fantasma, eso no quiero dejar del final, porque hay que hablar de las figuras también, ahora que hablamos, les estaba comentando de los, de los Azers, que es básicamente los Oscars de los cómics, DC ganó, primero ganó, Best Writer, lo ganó James Daniel, lo ganó por, ganó el mejor escritor del año, por Night House of the Light, me imagino, ganó por, bueno, en general ganó él, pero es lo que ha escrito para, ah, sí, cierto, en general, ajá, para un, tiene dos series, House of Lauder, y Something Skilled at the Children, que no voy a estar nominando ninguno de los dos, ah, bueno, y Wind, para DC tiene, The Summer Universe, Nightmare Country, que dice, nos dijo, Tony, que está muy pichudo, también estuvo nominado por, bueno, también The Closet, Department of Truth, Night House of the Lake, lo ganó, le ganó Tom King, de hecho, Best Writer Artist, o sea, que es un, un amortista completo, lo ganó Kate Beaton, por Ducks, Two Years in the Old Sand, que es una hora independiente, Best Cover, lo ganó Bruno Rehondo, de DC, por Nightwing, estuvo nominado, Monstress, Joe Hill Rain, Astro City, y She-Hulk, después, el mejor, la mejor publicidad, bueno, la mejor publicación para adolescentes, lo ganó, Daniel Warren Johnson, eso me alegra un pechazo, porque ese no es, el de Rock, más, más, por tu, a Powerbomb, muy bueno, bien, me encanta, el de Rock Powerbomb, buenísimo, después, la mejor, material, material, bueno, perdón, Best U.S. Edition, of International Material, lo ganó, Black Set, la parte 1, después, de Asia, la misma vara, pero manga, lo ganó, Shunai's Journey, no sé cuál es, la vara, después, la vara de mejor humor, lo ganó, una vara que se llama, Revenge of, de la librería, después, ganó, Dark Horse, con mejor adaptación, de otro medio, por Chivaldi, y en el Gaiman, hay varios más, bueno, búscalos de Izzy, Pinser, ah bueno, mejor colorista, lo ganó Greg Smallwood, por Human Target, mejor color, lo ganó Jordi Beller, por The Nice House of the Lake, Suicide Squad, Blaze, y, Ant-Man Miracle, bueno, esa persona ganó como, perdón, la pregunta, la pregunta tonta, pero, dime, como mejor colorista, y mejor color, van aparte, es que es, Best Pinsler, Inker, o Inkler, Inker Team, y después dice, Best Pinsler, no sé, ya, primero fue, primero fue, me imagino que como en equipo, y después fue en individual, después en individual, después dice, Best Painter, Multimedia Artist, lo ganó, Shanaca Tecada, por Knights Eaters, y Best Qualification Design, y hay varios, vieron varios otros, porque son un vergaso, es que son, ah bueno, Best Shirt Story, lo ganó, Fighting Batman, de Kevin Conroy, y J-Boyne, eso lo han hecho, que va a ganar, después, Best Single Issue, como One Shot, lo ganó Tom King, por Batman One Bad Day, de Riddler, que dicen que es una estupidez, de cómic, es una brutalidad, me urge leer eso, ahora sí, porque ya es que he escuchado tanto, de ese cómic, Madre, Madre, es que supuestamente, este cómic, es, cuando, como que Riddler, tiene una conversación con Batman, y el Madre, le da a entender, que él siempre, se ha dejado ganar, que el Madre, Batman nunca la ha podido ganar, pero él siempre se deja, dicen que es una vara brutal, Madre, Madre, también, esas tramas, cuando las inventan así, es como, ajá, ¿por qué te dejabas? Contame. Sí, y los más están como sentados, hablando de la vara, no sé, es que eso fue lo que me contaron, Madre, la mejor serie, la ganó Chip Zaharsky, por Republic Domain, que es una vara y una, la mejor serie limitada, la ganó Tom King, y Greg Smallwood, por Human Target, que tengo que leerla, la mejor serie continua, la ganó Tom Taylor, y Bruno Rebondo, por Nightwing, después, eh, bueno, como ha habido tantos robots, y tantas cosas, según Hush, Riddler, sabe quién es Batman, nada más que no puede decir nada, porque si no, Batman se le echa el pico, de que le hace un pozo a Lázaro, a Russell Gould, eso se mantiene todavía en los cómics, que él sepa, o eso se, yo no sé, ¿verdad que no? creo que eso, ni siquiera en Livid, tú estás, ok, ok, bueno, me quedo ahí, la duda, sí, pero, DC en las categorías mayores, que fueron las que mencioné, ganó, que es como si no hubiera ganado, mejor director, que es el mejor, escritor, el mejor guionista, la mejor película, creo que este año, no hubo como, The Best Comic of the Year, creo que nada más, fue como, La Boy in Series, que es como una serie continua, que lo ganó Nightwing, DC anunció bastante, Bad Astuanis, y hay algunas, que se me están yendo, Madre Marvel, también anunció horas muy pichudas, lamentablemente, no entiendo, bueno, sí sé por qué es, porque realmente, aunque Seth Willis, está haciendo una hora desastrosa, en lo que es Spider-Man, el más bien de un vergaso, se anunció un nuevo, y lo pusieron más tiempo, ¿no? Sí, les dieron mala, bueno, Madre se anunció un nuevo evento, que se llama Gangward, que es básicamente, todos los Madres, que no tienen, o sea, los Madres de New York, y Queens, agarrándose contra una pandilla, después, anunciaron, una hora muy importante, para los cómics ahorita, Madre, que es, la hora del status quo, de Kamala Khan, Kamala Khan, Miss Marvel, muere, en un cómic de Seth Wells, y la van a revivir, como una mutante, pero no va a ser, 100% mutante, la van a ser, mitad inhumana, y mitad mutante, entonces va a tener, tal según la serie, correcto, va a tener como, dos variaciones de la vara, aquí le contestan, de hecho, lo de Riddler, porque es el que, es el que siempre deja, asertidos, justos, para que los atrapen, por un problema psicológico, pero si no dejar esas pistas, nada más no lo puede derrotar, de hecho, de hecho, de, de hecho, de eso se trata ese cómic, es una vara, sí, madre, Marvel también, anunció, como lo que se viene, para los cómics, de cada, digamos, de ver, gracias por la respuesta, Zero Point, sí, madre, yo tampoco sabía esa vara, madre, bien, lo que se viene con, Dark Devil, lo que se viene con, eh, Hulk, que el, 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 increíble Hulk, de, Philip Kennedy Johnson, madre, está, buenísimo, está, está súper bomba, usted, usted, escucha el panel, lo que el, madre, 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 andando de verlos, ah, ahora se los paso, pero ellos subieron, el, madre dijo, el, madre está hablando de que, y, de que se va a concentrar como la, en el folclore estadounidense, de las diferentes leyendas, que nos va a meter como criaturas dentro del mundo de Hulk, por decirlo así, y que supuestamente el mag agarró como un folclore de los nativos estados, que supuestamente hay un bicho que existe, que se llama la madre de los monstruos, que está buscando a Hulk, para, porque tiene algo que ver con la puerta verde de Mortal, entonces, por ahí va el asunto, weón, más, pásame ese panel, para verlo, y supuestamente la madre de los monstruos tiene como diferentes carajillos, creo que son tres, el madre dijo que son tres, presentaron a uno, y va a ir a hacer el, diseño, es un bicho súper, es como muy perturbado, digamos, y es que bueno. Qué pichudo, may, may, ese fue un sentido comic con que a mí me hubiera gustado oír, may, porque los todos los comics, ninguno fue de películas, se anunció, digamos, el trailer nuevo de, de la película Sartuva Ninja, etcétera, etcétera, pero los paneles eran de los más de comics, de los escritores, de los artistas, may, de hecho, sí me tiré el panel de Duggan, Pepe Larraz, y One Rain, creo que es el que, el que está dibujando X-Men, may, los más comenzaron a hablar del futuro. ¿Y One Rain? No, no, no recuerdo cómo se llama el man que lo dijo ahorita, perdón, dije One Rain por decirlo. Joshua Casara. Ajá, y los más, gracias, y los más hablando del que, ¿qué va a pasar en el Fire Gala? Y, de hecho, al principio cuando ponen a Pepe Larraz, Pepe Larraz ya no dibuja X-Men, y el más, el más nada más se siente, y se la va a ir ahí, así, comienza a hacerles preguntas, de qué es lo mejor que le ha hecho, le ha puesto a dibujar Duggan, y qué es lo peor, y a Duggan le preguntan que, Dick, que por qué, por qué se llama Fall of the X, y el más le dice, es kind of obvious, right? Entonces, el más le dice, oh, entonces, vamos, ya va a acabar la era de la cosa, y el más le dice, you need to wait until Tuesday, porque, until Wednesday, porque hoy, mañana sale, el Fire Gala, ya se filtraron las varas, madre, y, ay, lo que se estaba viendo también era, eh, que, digamos, este, se viene el nuevo, eh, cómic, de, nueva serie regular, de Capitán América, pero de Steve Rogers, como que lo van a revisar otra vez, y ahora, este, viene escrito por J. Michael Straczynski, creo que es que se pronuncia, que bien Straczynski, hay gente que no le gusta, pero Straczynski, es que, cada cosa que me fascina, dicen que el madre tiene un Spider-Man muy bueno, sí, sí, pero también es el que hizo, eh, The Other, y otras cosas, que, que no gustaron tanto, y One Bad Day, creo también, pero Straczynski tiene, el run de Thor, cuando Thor volvió, después de Civil War, qué bueno, ese madre, todas esas partes, lo escribió, él es mucho, lo volvieron a contratar en Marvel, y va a ser el nuevo Capitán América, eh, ¿qué más está viendo, broño? Straczynski escribía episodios para Babylon 5, y la serie de Ghostbusters, y otro montón de cosas. Madre, también anunciaron, la vara de Immortal Moon Knight, y Old Luke Cage, que la vara es en Timeless, que es en el futuro, pero madre, es súper pichudo, porque vamos, somos un dream, madre, Luke Cage Moon Knight, la diferencia es que este Moon Knight, madre, el madre no puede morir, literalmente, el madre, Concho se roba la vara de la tecnología, de los, de los Eternals, y se la mete a Moon Knight, entonces, digamos, el madre tiene una armadura, de, de los Eternals, más la habilidad de que si el madre muere, lo único que tiene que hacer es matar a un humano, la máquina funciona así, usted mata a un humano, y el madre vuelve a vivir, inmediatamente, entonces, es como una portada muy chiva, de ese cómic, bueno, es una portada, una ilustración, nada más, a mí, la verdad, voy a hacer el negativo de aquí, me llama ser la atención, a mí me gustó mucho el concepto de los Mades, porque digamos, ese Old Man Luke Cage, no se sabe si es Luke Cage normal, porque se llama Power Man, así era el nombre Luke Cage, o el Made que salió hace poco, en el cómic de Thunderbolts, ese Made, por alguna feña razón, yo no leo el cómic, nada más vi el artículo, el Made tiene tres poderes, el Made tiene vestigios, como residuos, del poder de Sentry, de Luke Cage, y otro bicho, entonces el Made es una bala súper pasada, entonces supuestamente, es este Made, ah bueno, y Iron Fist, ya me acordé, entonces son esos Mades, por una bala y una guerra ahí, porque como que Conscious se apoderó, de la bala en el futuro, entonces este Made, a mí no me llama mucho la atención, porque ninguno de los dos personajes, me llama la atención, pero sí me parece muy tuanes, que Marvel, dé la oportunidad, a que personajes como esos, tengan su propio evento fuerte, a mí lo que, lo que no me llama la atención, es que ahora están usando, es una de las series que más le ha pegado, ah sí, que ahora están usando, Immortal para todo, digamos, y no es al Ewing, entonces eso no me, siento que lo están usando, que recicla, Immortal, todo el Mortal Hulk, siento que lo están usando, pero ese Made, al final solo quedará uno, a ese Made sí se lo confío, no se lo confío, a un Madecillo, que nada más, le van a poner Immortal Moon Knight, porque, ya el Ewing lo hizo famoso, digamos, el Immortal, de alguna forma, correcto, Made, de hecho, yo te apoyo en ese sentido, a mí me ocurre, cuando comienzan a reciclar el nombre, porque sí, pero Made, para ir avanzando, con Iron Fist, con Iron Fist no me molesta, porque es el título del Made, sí, pero ya, de común, ya sí siento que lo están reciclando, muy fuerte, Made sí, a mí me parece muy raro, bueno, eso fue una moda de Ewing, pero todo bien, Immortal Hulk, sí, realmente tenía nombre, Immortal Hulk, porque el Made realmente era inmortal, Made, hay que ver qué hace con Thor, con Thor, sí, sí, yo no tengo fe, Made, Made sabe meterse mucho con la vara, de crearle su propio lore, bien hecho, a los personajes muy, muy pasados, como Hulk, porque Immortal Hulk, Made, Hulk se estaba agarrando contra una vara, ya, de entidades cósmicas, Made, y ni siquiera le voló un pichazo, es nada más en una vara, más de, de la vara mental, de la psicología, que bueno, Immortal Hulk, pero ese hijo de puta cómico, 50 issues, pero esa vara hay que releérsela, porque de seguro hay varias varas que uno no capta, Made, correcto, Made, me parece un gran rock, pero Made, ahora, siguiendo con esta hora, hablando del índima, de tirar un bombas, para la gente que le gusta, el independiente, de tirar un varas pechoísimas, primero, el nuevo cómic, de Scott Snyder, es una vara de vaqueros, de cuando se hizo la época, en 1888, 90, que estaba en las minas de carbón, entonces, básicamente, como es un, como la hora se llama canario, ellos, las demás varas de carbón, las minas de carbón, cuando la gente estaba sacando plata, oro, carbón, etcétera, etcétera, siempre tenían pájaros, canarios, por si, cuando ellos picaban una piedra, salía gas, entonces, pues obviamente el gas, era, la gente no lo olía, de tanto tiempo que estaba ahí, de tanta humedad, pero los pájaros sí, entonces, si un paro en la mina de carbón, se volvía loco, era porque había gas, y había que salir, bueno, entonces, viene una vara de una historia, como de terror, de ciencia, de terror, ciencia ficción, bueno, ciencia ficción, de terror, con barras de western, se llama canario, más desde image, también anunciaron, la segunda parte, de uno de los mejores cómics, de IDW, que se llama, The Last Running 2, esta vara, The Last Running, al final de el, cuando ya muere, la última tortuga, y se queda la hija de abril, ella tiene cuatro tortugas, que están mutadas, ya se revelaron, los nombres de las tortugas, salieron en este mismo cómic, ya estaban grandecitas, pero ya se ve, la vara en el futuro, donde cada uno agarra su manto, del arma que le toca, y son los protectores, de New York, maje, entonces, el diseño de las tortugas, es sencillo, pero es, pechudísima, las hijueputas, son mejores, hay que ver, hay que ver, si este es mejor, que, que Last Running Lost Days, porque supuestamente, Last Running Lost Days, no fue muy bueno, no, que fue cuando, de cuando, la tortuga se fue, ajá, esos son los diseños, de las cuatro tortugas, un toquecito, Yoshi, esos son los diseños, de las cuatro tortugas, maje, son como más toscas, las maje, maje, si, si, se ven más, este, se ven más como esas tortugas gigantescas, weón, ajá, es buenísimo este, con el huty, la máscara, y la vara, es muy pichudo, maje, es muy, muy, muy pichudo, maje, maje, entonces, también anunciaron una vara muy tuanis, que ya, a partir de octubre, viene el número uno de Transformers, la era de Image Comics, maje, escrita, por, Warrison, 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 el mismo maje, que escribió, Dua Parva, no más así, ajá, maje, él va a escribir, y, y dibujar, porque es un actor, es un, eh, dibujante completo, va a escribir esa vara, maje, también viene un nuevo cómic, de Assassin's Creed, eh, dibujado por Rafael Albuquerque, y escrito por el maje, también, que ahora es una iniciativa, maje, que, como que, ¿me dieron por donde era usted, ¿verdad?, pero a usted le encanta, como loco, weón, o sea, a los, a los escritores y a los dibujantes, les dije, Wissop les dijo eso, porque yo sí me tiré el video, vamos a hacer tres cómics, con la misma temática, Assassin's Creed, en el mundo de Assassin's Creed, pero ustedes van a crear el asesino, y le van a crear la historia de cero, no les voy a decir, el cómic va a salir bugueado, sí, va a salir así, les van a decir, como maje, los majes les dijeron, maje, no, o sea, no tienen que ser los mismos majes que ustedes conocen, nada, son majes de cero, de hecho, Alburquerque, el maje, escogió un maje brasileño, el maje, ya le digo, sale en noviembre, se llama, visionarios número, bueno, visionarios, son tres portadas, y el maje cuenta sobre, la historia, de, un descendiente, de un asesino brasileño, ajá, se llama, ser Roberto, estúpido que es, ese, ese Transformers, hay que tenerle bien la pista, bueno, ese Transformers, es sí o sí, comprarse, de hecho, ya voy a enseñar la hora, maje, ese Transformers, maje, pida, la portada blanco, y pida la portada, a este más le guste, pida el blanco, para dibujársela, alright, tómela, yo, alright, maje, también, no, yo no dibujo en Granados de Ross, dejo yo, a ver, ahí está una portada, de, de Oddly, weón, para Transformers, ah, sí, maje, también, eso quiere decir, anunciaron la de Transformers, maje, eh, anunciaron, eh, un nuevo cómic, de Alice en el País de las Maravillas, de My Little Pony, ah, anunciaron una hora muy importante, maje, para Power Rangers, para los fans de Power Rangers, viene, un nuevo cómic, que se llama Rangers Academy, que sale en octubre, ¿escribió la Pink Ranger? no, el de Pink Ranger, tiene otra hora, que creo que se llama, en los 30 años de Power Rangers, no, así, este Ranger Academy, es escrito por Slumberg, ya le voy a decir quién lo hace, déjame un besito, Slumberg, ya le digo cómo se llama, Ranger Academy, es escrito por, María Ingrave Mora, y, el artista es, yo, mi, guión, yo, yo, G-O, mi, dash, bueno, perdón, el barrio en el centro, G-I, G-Y, E-O-N-G, G-O-N-G, que puta nombre, sí, Má, eh, otro anuncio importante, Greg Capullo para Marvel, sí, Má, y sale el Má, con una bala, dicen, que el Má va para Wolverine, ajá, se imagina, se va a hacer una, de estragos, weón, o sale Greg Capullo dibujando, bueno, qué cosa más hermosa, uff, y, y se dice también, que, el Má está como, intentando convencer a Snyder, uy, playo, se imagina a Snyder en Wolverine, o en Venom, weón, 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 ¿sabe que eso es una buena, una buena, tiene razón Josué, porque, bueno, es que, porque como Ranby ya firmó, exclusividad con DC, el Má tiene que soltar la parte de Venom, que el Má está haciendo, sí, pensé en el dibujando a Venom, porque Spawn le quedaba mucho, entonces, yo pensé, bueno, yo digo, pues, agarrándome la idea de, de Josué, a mí, digamos, cuando el Má dibuja, eh, Green Lantern, Capullo, las ideas que se le ocurren al Má, para hacer diferentes battles, me parece increíble, entonces, siento que como Venom, le puede quedar muy bien también, sí, Má, sí, pero Wolverine, que era mucho, ¿no? Sí, sí, Wolverine, sería una barbaridad, Má, esa por Daniel Warren Johnson, se llama el, 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 el guante escritor, Má, de hecho, les voy a enseñar, es que solo hay una portada de Transformers, Má, Má, también, no están todos anunciados, cuando solo la de él, también para octubre, anunciaron, Má, como, de ellos, que se le quiere dar mucha fuerza ahorita, al Universal Monsters, eh, Verge, Má, de King Kong, y también de los Monsters clásicos, Má, viene la miniserie de cuatro números, escrito por Jason Tannion, de Drácula, huevón, del Drácula clásico, Má, la verdad, el gosy, sí, vea la vara, Má, ese cómic a mí sí, y Má, ese es un cómic que hay que poner el ojo también, Má, ese cómic, Má, porque James Tannion es de Image también, y James Tannion es un monstruo escribiendo terror, Má, y no, no creo que falle con un personaje como Drácula, más que es el clásico, Drácula clásico, Má, entonces, Má, no, no, que está muy bueno, y que eso me ha aprendido de Sniper, weón, sí, weón, y el terror de Sniper también es muy bueno, Má, ya te enseño, esa es la portada, la portada de Transformers es una belleza, vea la, esta es la portada de Daniel Warren Johnson, Má, y chau, porque tiene un aire de humo clásico, y a la vez no, como el más grande de todos, Optimus Prime, weón, y lo vas a hacer una mierda, Má, de hecho yo, yo sí, sí, de hecho weón, con una portada, seguro, en blanco, pero no hay portada blanca, weón, de Verácula sí, ah, sí, de Transformers también, pero es una entre 100, esa va a no va a costar, una teja, papi, y que le pinchas poner la portada en blanco, una mierda esto, weón, legalmente, de hecho, yo le tengo tanta fe, y de hecho, yo casi no compro cómics, digamos, estoy comprando más que todo, hardcore, pero, ma, yo este hijo de puta sí lo voy a comprar, es que es una señora portada, me gusta que trae lo, 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 el dibujo es simple, o sea, es un dibujo muy simple, y a la vez, muy chido, a mí lo que me gusta, de las portadas, digamos, subir el toque, es que, tiene el, al transformer chiquitito ahí, como la izquierda, izquierda, derecha, aquí está, así se ve todo retro, ajá, es retro, me gusta un pichazo, me gusta un pichazo, de hecho, estoy viendo, no han salido ni siquiera las portadas, son, supuestamente son, vamos a hacer nombres de ciencia, vamos a las portadas de transformers, ay, ese transformer se ve tan, pero tan pichudo, madre, se ve tan pichudo, y de hecho, yo estoy viendo la entrevista que le hicieron a Daniel Warensen, cuando el madre estaba diciendo la vara, porque, madre, para que la gente sepa, transformers igual que Jeyo, eran de, eh, IDW, ¿no? pero como les fue tan mal, y eran, y eran, no eran tan buenos, los cómics de IDW, madre, perdieron la tendencia, algo se los quitó, y, tanto DC, como Marvel, y como Image, se pelearon a vara, y lo ganó Image, madre, entonces, usted sabe que usted tuvo que haber, o sea, tuvo que haber pagado un buen, madre, usted sabe, o sea, usted sabe lo que es ser Daniel Warensen, que le digan, madre, vea, compramos esta vara, para que usted saque esto adelante, y es que el, el dibujo del madre, es muy acorde, a lo que es Transformers, madre, hasta ahora está buenísimo, madre, el uno está buenísimo, playo, qué bruto, Pepe Larraz, para dibujar Twan, y Dios mío, madre, yo algún día, madre, algún día lo conocería, madre, le podría firmar mi, X-Men 1, madre, 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 la presión, el madre decía que el madre, es el más súper fan de Transformers, que el madre tiene figuras, y que el madre tiene los cómics, y la vara, y que para el madre es un sueño hecho realidad, que le dieran Transformers, madre, porque, no solo, madre, va a escribirlo, el madre lo va a dibujar también, madre, pues que lo aproveche, porque todo el mundo está atrás de un hijo de puta, madre, ay, ese cómic es súper buscado, todo el mundo le tiene, digamos, todos los más, claro, octubre 4 sale, bueno, ya se pasó, creo, yo lo pongo por el nombre, ah, ok, la portada B, es de Johnson Spicer, la C es de Johnson Spicer, y la D es de Utley, hay que ver qué hace Utley, Invencible, oiga, dicen que salió un capítulo ahí, de Atom If, especial ahí, de Sara, sí, salió el capítulo de origen de Atom If, ¿qué tal? ¿ya vio? No lo he visto, no lo he visto. Ah, ¿salió ya? Yo pensé que no me lo había denunciado. No, ya salió, ya salió. Ah, madre, ¿qué es el del ojo entonces? Má, otra vara, José, a usted que le gusta mucho el cine, madre, a mí también, madre, viene un cómic, también de miniserie, de, para, el 11 de octubre, de American Psycho, madre. Oh, madre, sí. ¿Por qué? No lo recuerdo que yo. Má, es All New Psychopath, a social media, Obsessed Millennium Charlie, es como, digamos, es como la continuación de la serie, de la película, madre, en cómics, como otro, madre, de la docena. Como, como Fight Up, digamos, como cuando se está hablando de Fight Up. Correcto, madre, entonces, a los fans del terror, y a los que les gusta American Psycho, madre, viene su continuación en cómic, madre, de hecho, es una noticia que tengo que traer esta semana, pero, madre, es muy tuanes, porque, madre, vienen como esas varas, están dándole mucho, o sea, dando mucha fuerza, madre, a ese tipo de varas ahora, madre, lo cual me parece tuanes, amigo. Sí, el superhéroe está, tiene que descansarse un poquito, entonces, tiene que tirarse por otro tipo de... Má, ese Transformers me dejó loco, ese tengo que agarrarlo en algún lado, legalmente. Má, yo no sabía que la portada en blanco era una... Si no, se va al morazán, ahí encuentro uno que otro. Má, yo no sabía que esa portada era una en cien, con la en blanco, la está anunciada en la página que nosotros usamos en League of Comics. León, le acaba de destruir el corazoncito a Maco en vivo. La yo, tienes una pincha, ya me he estafado a Maco como cuatro veces y ahí sigue. No, me devuelve la plata, por dicho. Ah, bueno, me faltó una noticia en Marvel, lo mejor de todo, madre, vuelve el mejor Spider-Man de todo, vuelve el superior. me vuelve el superior, güey. Dejamos a la... Por Dancito Slot, hay que ver cómo le va, güey, porque ya hizo... ¿Qué lo va a dibujar? Ya te digo. Buena pregunta. Justamente lo tengo aquí. ¿Por qué lo hizo? Ahorita está haciendo esta picha, Spider-Boy. Juan Ferreira. Cero, me llama, güey. Nunca lo he escuchado. No, no se va a atacar. No, Ryan Stegman. Ah, uff. Sí. Stegman es el que hizo... ¿Cómo se llama, güey? Sí, hizo Superior, pero también hizo este... ¿El equipo que no hizo Spider-Man también? El maestro Verum, el maestro Verum, el maestro Verum. El maestro Verum. Con Tony Cage. Ese maestro también dibujó las portadas de unos mangas de My Hero Academy. Cabrón. Se hizo los de Jorge Jiménez, de My Hero Academy. Sí, qué bárbaro. Mi Jiménez, me da mi cara tan mal, madre. Madre, pero los artistas son varios, güey, porque supuestamente este Superior Spider-Man Returns, número uno, va a ser como el one shot que va a salir antes de la serie regular. Correcto. El escritor va a ser Dan Slott, pero van a ver historias por Ryan Stegman, Mark Buckley, Alberto Ramos, Guisepe, como los Colin, no sé qué. Ah, como Colin. Ah, italianísimo. Ese dibujó uno de Green Lantern hace muchos años que se llamaba Cry for Justice. Creo que se va a ver, o sea, ya le digo. Ese más dibujó Spider-Verse, el evento, dibujó también Body of the Superior, dibujó Predador, Amazing Spider-Man, Spider-Verse, también dibujó Fantasy IV, dibujó el de Razor School de One Bad Day. El artista, perdón, que te interrumpa, el artista que va a ser de la serie regular de Superior Spider-Man va a ser Buckley. ¿Buckley? Sí, Mark Buckley, el que hizo Ultimate, Spider-Man. Ah, ese más me cuadro. Sí, ese más me cuadro. Tiene mi proof. Ah, y el COVID también, sí, mira, le cambiaron el nombre. Má, entonces, básicamente, esas fueron las noticias que teníamos, pues, el Dijo Comico como más relevantes, más de que tenemos una hora, Máe. Y los juguetes, los juguetes, Má, con los juguetes. perdón, vamos a hablar de los juguetes, así rápidamente, Máe. Empecemos, porque, perdón que dijera juguetes, de los figuras de acción, coleccionables. No, no, es que la noche anunciaron cosas muy chidos, por ejemplo, bueno, anunciaron un Spawn con color de cómic, no sé si se lo vio. Sí. Spawn en el trono. Esa está chivísima. El set de los, Batman de las películas. A Máe, también, ese es de McFarlane, el que son muy extraños. Qué bueno. Está barato, pero allá está barato, están 119 dólares, seis figuras. Máe, huevón, anunciaron los muñecos de X-Men 97. Pero viene un set, que vienen todos en una X, y por individual sacaron a Magneto, a Rogue, Gambit, y Wolverine. Y Tormenta. Ah, y Tormenta. Ocupo Wolverine. Me urge ese Wolverine y el Magneto. Ah, suyo el Grimlock. Me urge en todos, pero... Usted vio el Grimlock, que usted le dice Transform, y él nomás se transformó en un... Idiota. que es igual a Locus, que ya había salido. ¿No lo oigo Leo? Sí, 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 pero esos son carísimos. Ajá. También anunciaron un Omega Rojo. Ah, yo el Omega Rojo no lo vi. Batman Ultimate Movie Collection, se llama Warner Bros., 100 años, DC Multiverse, Six Pack. Está bestial. Después, ¿qué otras cosas anunciaron Chivas? Que me acuerde. Má, los dinosaurios de Jurassic Park, nuevos, los nuevos dinosaurios de me gustan, perdón. Pero, obviamente, también donde me destruyeron el alma, el corazón y todo, porque no lo voy a poder tener. El cubil felino. sí, más gigantesco, el hijo de puña, gigantesco. Gigantesco. ¿Qué? La base de los Thundercats. Ah, ok, ok, ok. Má, pero... 600 mil cañas aquí en el país va a estar. Ay, sí. Má, pero, Má, Leo es una vara. Digamos, las figuras son como... Es gigantesco. Má, vale cada colón, medio metro, casi un metro de altura. Imagínese, güey. Como el tamaño de Leo, ¿no? ¿Qué tal? Literal. 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 Má, ¿qué otra cosa que dijeron? Má, viene una figura de Batman vs. Spawn, también pichudísima, Má. Ah, muy bonita, de Manfair, también. Vienen otra vez, como que hicieron un... realizamiento de figuras de Batman Animated. Sí. También. Sacaron los de Bloodsport, de Jean-Claude Van Damme. Ah, no sabía. No sabía. Sí, sacaron a Jean-Claude Van Damme y a Bolo John. Sí, que viene un Godzilla nuevo, también. Callate. El Godzilla japonés. No sé si lo anunciaron en el Comic-Con, pero vi una de esta gente, Iron Studios. ¿Cuál? Sacaron un Robocop, que es la portada, que viene como bajándose de la patrulla. Ajá. Ah, mira, qué cosa más hermosa. Yo es que yo me tiro más para todo, lo que es un poquito más retro, ¿verdad? Y no, no, no. Todo lo que quiero, y no voy a tener. Podría tenerlo gustando. Callate. Es que me acustan los dientes. Es cierto. Voy a tenerlo gustando y sin comer un rato. O hacer aire. No, no, no. Está bien. Oye, ya es como le echo números, a ver qué vendo, qué hago para tener el... el cubil felino, pero qué va, no, no. No le llega. No, me cago, güey. Sí. Vale cada colón, para mí no está caro. No, no, vale cada colón. O sea, yo hubiera creído que iba a costar más caro. Para cada coleccionista, estamos de fijo que vale cada colón, lo que a uno le cuadra, pero, o sea, sigue siendo una suma grandísima. Ah, sí, sí, no, no, es como que me la, que pueda sacar así, ajá, no envuelto, ¿verdad? Bueno, de hecho, Legón también anunció un pichazo de Varas, Hasbro también anunció un pichazo de Varas, mae. Y... vi que van a seguir la serie de Netflix de He-Man. Sí, mae, mae, yo tengo unas dudas, pero después hablamos, Rabi, ¿cómo está, mi hermanito? Espero que esté muy bien, Rabi. Mae, tengo que hablar de una hora de esa serie de He-Man, vi el... y estoy súper perdido, porque yo no sé mucho de moto, entonces, mae, tengo que preguntar, mae, José, vienen las figuras de acción, yo sé que usted ya no lo juega, pero mae, vienen las figuras de acción de Funko, de Overwatch, pero no son como los Funkos, sino que ya son figuras de acción, digamos. De ahí, me tengo que comprar el juego. Sí, mae, vino Genji, Tracer, y Reaper, mae. También anunciaron varios Funkos, vienen, mae, unos de Mahira Academy, que no había, vienen los de, eh, ya te digo, Demon Slayer, vienen otros de Mahira Academy, ya, vienen los de la película de Five Nights at Freddy's, viene también, eh, unos de Harry Potter, que no habían salido, los de la película de Black Panther, mae, Funko, es como un pinchazo, mae, vienen uno de, de Ollos and Dragons, y yo, yo los quiero, wey, puto, yo los quiero, mae, pero no me da el dinero, mae, igual Funko no los combina mucho, pero es que los de Ollos, están tan lindos, mae. Tiene que ser un Funko, muy diferente, para que yo lo compre, la verdad. Nah, vea, le voy a enseñar el de, el de Ollos and Dragons que viene, para que vea, yo sé que a usted le gustaría, porque como si estuviese muy diferente, le voy a enseñar la forma del Funko, para que lo vea más picho, dice, mae. Los primeros Funkos eran cosas sonreales. En general, a mí el Funko no me llama mucho la atención, sí tengo y todo. Yo, 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 yo tengo un leñazo, Funkos, pero, y hay unos que sí, que sí, son muy grandes. Cuatro, cinco, todos han sido regalados. Yo la mayoría de los que tengo, han sido regalados, pero sí me han cuadrado un leñazo. Vea la vara, vea la vara, mae, yo lo necesito en mi vida, mae, mae, ese ya está, esa es la diosa de los dragones malignos, digamos, se llama Tiamat. Ah, sí, está, mae, viene con un W20, huevón, mae, para mi juego. Qué bueno, para jugar, sí, sí, para hacer el rol. Mae, ese es increíble. Qué chido está. Mae, mae, y viene, es, uy, que es ese All Might, que se ve ahí atrás. Ah, qué lindo el, ah, está más saliendo el All Might. Con Frocky, güey. Con Frocky, mae. Para el parque ahí. Son de San Diego, del New York Comic Con del año pasado. Es que estoy buscando los de este año, mae. Digamos, esos son los de Hero Academy, mae. Fue un vacilón, mae, me gustan como para, no lo me metería en como colección. Yo tengo uno, tengo uno muy chido, que es una, que de hecho me lo he regalado, que es una portada de Batman, de Batman Hush, que viene con Gatula. Ah, ya. Ah, con, 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 con Yera. Esa es muy chido. Mae, yo no sé de comprar muchos Funkos así de marca, pero sí me gusta mandar a pedir personalizados, especialmente personalizados, como resultan representativos, y que no nos abriga la marca. Mae, ¿cuál Diego? ¿Qué? ¿Qué tú haces? Hay páginas de Instagram que lo hacen, lo hacen que a 3D One. Ah, aquí hay un chaval, dale. Aquí hay un chaval que se llama Dave, que él hace, hace Funkos. ¿Michael también? ¿Se acuerda? Villalobos. No sé cuándo usted. Mae. A mí no es un DQ vigilante, qué bueno. No, no he estado, Mae. DQ, le decía yo. DQ, el DQ, el DQ, Ajá. Pero es importante, cuántos Funkos son demasiados. Mae, yo tengo un compa que tienen, como 600 Funkos, el más tiene un cuarto, como el que yo tengo más, es a la fecha de Funkos, digamos. Y los más de la contorrisas, luego eso no van a rajar, el más tiene como mil Funkos, no van a decirlo. Y el otro es fan de Pokémon, de las cartas de Pokémon. Yo tengo un compa que tiene muchos Funkos también, pero, o sea, a ese más no me le quejaría, bueno, no soy nadie para quejarme de las colecciones, pero, a ese más no le diría nada, porque los Funkos del Mae, todos son muy como exclusivos, o son de los grandes. Ah, es que ese es diferente, ya se me hace la entrada duro del Funko, digamos. Mae, mira, tiene uno de Ang, en su forma, en su forma, en su avatar, con todos los elementos alrededor. Ah, ese mucho da. En una bola, uf, mae, increíble, weón. Yo tengo uno hermosísimo, de la división limitada, del Rocketeer. Qué chulo, güey, ¿no se me ha ido? Están jugando, pero, es un color rocketeer, un color rocketeer. Ves, más de 16 años, también, me parece, o sea, que estaba diciendo ahorita, mae, que la verdad es muy diferente, que le puse las fotos diferentes, ¿verdad? Qué chulo es este, mae, es un beholder, mae, tiene un montón de ojos, y la vara, y tiene condado, güey. Ay, el estúpido, qué bueno. Mae, están hasta buenos. Qué lindo, está ese beholder. Están hasta, este, chulo para jugarnos en la mesa, huevo. Sí, güey. Pero bueno, chiquillos, ya por ir terminando, más bien, muchísimas gracias, yo tengo, yo tengo los de Miles, el fijo tiene, vergas. Ah, si no ha visto las fotos que pasa el grupo, güey. Sí, este, pero es que este hueón, sí es fan de Miles. Sí, 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 es una colección ya dedicada. Es un beholder. Vamos a ver, vamos a secar. Chiquillos, vamos a hacer, yo creo que ya, ¿ya hay refuel de Harley Quinn? ¿verdad? No. No. Vamos a rifar este, vamos a rifar este para las personas que están en el chat, o las 12 personas que están en el chat, vamos a rifar este cómic de Harley Quinn, que es los mejores éxitos, o los, o los más grandes éxitos de Harley Quinn, escrito por, y dibujado por artistas como Paul Dini, Brunsteams, Jim Lee, Jeff Lowe, Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, y Scott Snyder, y demás. Creo que aquí también está uno. Fascinada, dibujó en ese cómic, muchachos. Sí, bueno. Hay una, hay un, no sé si es un one shot, o qué, pero sí hay este bar de John Tim. Sí, creo que este es el de John Tim, madre, también tiene bar de John Tim. Vamos a, sale a los créditos de la película, como siempre. Sí, de hecho más salen a los créditos, ¿verdad? Lo que acabas de ir. Entonces, Leo, por déjale que sí, para que sea feliz. Bueno, vamos a hacer la pregunta. Bueno, ya me toqué. Tranquilo, Ignacio Santos. Voy a, voy a preparar mi segunda cuenta de Twitch en toque. Y la, ¿qué bueno estás? ¿Qué bueno estás? Yo la voy a llamar a ese gache. Yo la voy a llamar a ese gache, sigo en China de aquí. Pero bueno, maes, vamos a hacer la pregunta. Ya saben, el que la responda más rápido, tiene, sí, se va a ganar la vara. En este momento vamos a hablar de la camisa de heredas. Digo, digo, vamos a hacer la pregunta de, obviamente, el tema que hablamos hoy. Ok, la pregunta es la siguiente. O sea, no mentiras, el maquete ha hablado, sé. ¿Quieres hacer la pregunta? A buen leo, hágale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, bueno, a ver si pudiera la posición, porque eso fue, es que iba a ser una pregunta del final, pero no, no, muy obvio. ¿Cuál es el escritor de terror que firmó exclusivamente con DC que estaba escribiendo? ¿Cuál fue el escritor de DC que estaba escribiendo Venom y ahora está exclusivo para DC? primero que conteste. Vamos a ver, vamos a ver. Van pensando en una pregunta B por aquello que nadie... Sí, no, ya tengo pregunta B, pero eso es muy fácil. La verdad es que gane alguien. ¿Usted no quiere que uno gane? Igual es el tipo de sangre de Batman. ¿Se imagina? ¿En qué cómic sale Batman chingo y lo censuraron? Esa es una mentira, a todos los a veces. Hágalo fácil, Leo, le pusieron... ¿Cuál es el Spider-Man que vuelve a final de año? ¿Cuál es el Spider-Man que vuelve a final de año y es mi Spider-Man favorito? Bueno, mi versión de Spider-Man favorita. ¿Cuál es? Para los que están en el chat, ¿Cuál es el Spider-Man que... Kev se lo ganó? ¡Se ya ganó! ¡Se ya había ganado! ¡Ah, no, mentira! ¡Se lo había ganado! Sí, pero se había ganado una comida. Ah, bueno, está bien. Sí, Kev, el ganador en este momento es Kev. Kev se ganó ese cómic de Harley Quinteton. Entonces, nada más, cuando vengas, Jessica, está bien. Cuando vengas a San José me avisas por darte también el cómic y que puedas ir a cambiar la comida en Heroes and Food. Muchas gracias, Ciudad Manga por patrocinar estos cómics. Recuerden que próximamente vamos a tener más cómics para rifar, pero para la gente que se suscriba al canal, esperamos pronto tener ya todas las... Bueno, bueno, vamos a esperar, todas las cosas que puedan hacer con respecto a las suscripciones. Novia, muchísimas gracias por ver el podcast de hoy. Recuerden que mañana vamos a hablar de DC vs. Vampire. Leitron nos va a acompañar. Mañana creo que vamos a estar solo Tony y yo porque Chino tampoco puede y Andresito está enfermo. y Josué no está. Josué no está los martes. Entonces, recuerden, mañana a las nueve y media hora de Costa Rica vamos a hablar de DC vs. Vampire, el cual es un elsewhere del mundo de DC. Mañana van a ver qué vacilón que es eso. Es un buen cómic para relajarse y leer rápido. Es bonito. Por ahí a todos, recuerden que vamos a seguir haciendo este podcast los martes a las nueve con repetición unos jueves en YouTube y en Spotify. El de mañana sale los viernes. Pueden seguir nuestras redes sociales como House of Sea o House of Comics. Lito. Muchas gracias, chiquillos, por ver, como siempre. Les quiero un montón. esto es de fans para fans y muchísimas gracias. Joshi. No, no, muchísimas gracias a todos y este fin de semana es el Harufest y ahí voy a estar en la antigua aduana ahí con otros artistas entonces para que se den la vuelta para que apoyen o saludar. Siempre es un placer. ¿Esa ahora va a ser como el año pasado que donde estábamos esa era gratis? Vieras que creo que no porque no he escuchado nada de eso pero si va a estar bonito el evento la verdad es que hay gente va a estar apuntada van a haber varios paneles van a haber uno de videojuegos aquí en el país de una gente que hace videojuegos el domingo a las 12 yo voy a estar en un panel hablando sobre Sangre de Reyes sobre la creación del cómic y varias cosillas con respecto al cómic y lo que viene más adelante entonces ahí para los que quieran darse una vueltita está bastante barato está como en 6 mil y algo la entrada y pinta bonito el evento la verdad es que varia gente había dicho que iba a ir y se ve bastante movimiento en redes y no ojalá se puedan dar la vueltita para para saludar muchas gracias a Araya Kiris por el dibujo de de Marco en el cómic muchísimas gracias también a todas las personas que nos ven recuerden seguirnos nuestras redes sociales de Josué también y por hoy a todos gracias 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 Gracias.